Buenas noches, nos encontramos con el candidato Dr. Hernán Sinisterra, representante de la Cámara. Doctor, cuéntenos sobre su propuesta y cómo va en la campaña. Bueno, la campaña va muy bien. La propuesta que tenemos es seguir acompañando todo lo que está relacionado con el proceso de paz, generarle oportunidad a los jóvenes que han sido víctimas de la guerra, para tratar de que el valle recupere la salud que se ha perdido, la seguridad urbana. Todo esto que nos afecta como comunidad es lo que estamos trabajando, propuestas que incluyan a esa comunidad vulnerable que necesita la mano del Estado para poder buscar mejorar sus condiciones de vida, a eso lo estamos apostando. Y esa es nuestra propuesta que tenemos desde el Congreso de la República, para generar becas, para que los jóvenes puedan culminar sus estudios secundarios y así puedan tener la oportunidad de participar en las ofertas laborales y eso le permita mejorar condiciones de vida, para no ser presas fáciles de la delincuencia y de todo lo que vulnera la seguridad y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos, fundamentalmente la gente del Valle del Cauca y los jóvenes del Pacífico colombiano. Entonces a eso le estamos apostando y esa es nuestra propuesta que vamos a llevar al Congreso de la República para ventilar y buscar oportunidad para esa comunidad vulnerable. Doctor, ¿cómo recuperar la confianza de los electores? Bueno, sencillamente que la gente se detenga a identificar cuáles son las propuestas que cada candidato le está ofreciendo a la comunidad y ahí se pueden dar de cuenta quién le está diciendo la verdad y quién le está mintiendo. En el Congreso de la República hay tres funciones que ejerce uno allá, que son las fundamentales. El primero es hacer las leyes, el segundo es hacer el control político y tercero es hacer gestiones. Entonces, si alguien le habla de otras cosas diferentes, pues no hay que creer. Entonces nosotros hoy estamos hablando con la verdad, estamos siempre al frente de la comunidad, dándole la cara, haciendo seguimiento, haciéndole el lobbying, haciendo todo lo relacionado con lo que es el cabildeo. Por lo tanto, somos personas que siempre estamos al servicio de la comunidad, siempre estamos dando la cara a la comunidad y eso es un mensaje de que somos personas auténticas y líderes que vamos a estar permanentemente con la comunidad. Por lo tanto, no somos los que llegamos en momentos electorales y desaparecemos una vez pasen las elecciones. Por eso, no quiero invitar a todos los vallecaucanos, a todos en general, pero fundamentalmente a esa comunidad flotante del Pacífico colombiano que están asentadas en todo lo largo y ancho del Valle del Cauca, a esos afros, invitarlos que aquí tienen una representación auténtica para que nos acompañe este 11 de marzo votando por la L y el 111 en el tarjetón, que esa es la que nos identifica y nos va a llevar de regreso al Congreso de la República. No se olviden, 11 de marzo, L-111 en el tarjetón para la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca.